¿Puedo pasar la mano para que se cierra? No, ya. ¿Pero que se cierra? Sí, sí, por favor, que lo cierre. ¿Tanto la aplicación? Acuérdeme. ¿Ya cierro, no? Pero... Cierrese el sistema electrónico de votación. Diputado Presidente, se emitieron 347 en pro, 36 en contra y 53 abstenciones. Aprobado por 347 votos. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 74, fracción quinta y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara, primero, al lugar a proceder en contra del ciudadano Cipriano Chávez Pedraza. Segundo, en consecuencia, queda separado su encargo como dictador federal de la 64a legislatura y queda a disposición de las autoridades competentes. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, comuníquese la presente declaración al Poder Ejecutivo Federal para su conocimiento y efectos legales, así como para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese esta resolución a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, así como al ciudadano Cipriano Chávez Pedraza. Comuníquese a los órdenes de gobierno de la Cámara de Diputados para su conocimiento y efectos a que haya lugar. Intégrese el expediente y remítase al archivo de la Cámara de Diputados.